Me encanta, bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Me hace mucha, mucha cosa no decir Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Como siempre un nuevo episodio y bueno vamos a seguir la historia de este famoso videojuego que lo está vetando La verdad es que está, está siendo una, una auténtica locura jugar al Dragon Ball Z Kakarot Y nada chicos, en el episodio de hoy teníamos que volver a casa con Son Goku Nos está esperando Milk, Chichi en algunos países y lo que vamos a hacer es volver Si este video llega a los pedazo de 2000 likes, tengo un truco preparado para vosotros en Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Si llega solo a los 2000 likes, así que creo que es algo que va a ser... Algo que va a ser no muy complicado porque los Saiyans unidos jamás seremos vencidos Y bueno chicos, vamos con la fase más épica, ¿no? De esta saga Vamos a intentar llegar a Radich y yo creo que vamos a llegar de una forma muy, muy épica Os enseñaré para qué sirven estas esferas, son las monedas del juego, ¿vale? Pero para eso, esto lo veremos más adelante ¿Qué os parece si vamos con Chichi? Que nos está esperando, la pobre Y no hay que hacerla, no hay que hacerla esperar A las mujeres no se les hace esperar Vamos a entrar dentro de la casita Ahí está Chichi, me ha visto ahí y me ha dicho ¡Ostras! ¿De dónde vienes? Está enfadada, ¿eh? ¡Eh, Chichi! ¡Hemos vuelto! ¡Y con comida! ¡Hola, mamá! Esposa de Goku Llegas tarde, Son Goku Has tardado mucho en conseguir los ingredientes Lo sé, perdona, también nos hemos entrenado... Entrenamos un poco Hoy tienes que presentar a Gohan, al maestro Roshi y a los demás Un momento, ¿era hoy? Por supuesto Lo siento, te prometo que te lo recordaré la próxima vez Olvídalo ¿A qué esperas? Entra, tengo que ponerme a cocinar ya En los comentarios me podéis poner si queréis que lea los textos O ya los leéis vosotros, ¿vale? Habla con Chichi, pídele... Vale Os voy a explicar esto porque ya lo he jugado en Twitch Por cierto, estamos en Twitch jugando la versión de PC a 60 frames y 2K Si queréis entrar, podéis entrar a ver el directo A hablar tranquilamente, de charla Estamos muy bien Ya hemos completado algunas cosillas Y aquí estamos subiendo toda la saga de Raditz, ¿no? Toda la saga del juego en PS4 Vale, si tienes fruta, carne o pescado, Milk la cocina ¡Qué guapa la casa de Goku, eh! ¡Qué guapa! Vamos a hablar con Milk Vale, te preparé algo rico con estos ingredientes Preparar un plato Pescado cocido vamos a buscar Bueno, pues en la sección de pescado, ¿no? Pescado cocido Son los únicos ingredientes que tenemos Completado Has preparado pescado cocido Pescado cocido ya se puede comer Pescado ligeramente cocido con especias Su sabor intenso triunfa entre los círculos culinarios A mí el pescado no me gusta mucho Pero bueno Un like, un Saiyan Registra la casa Vale, vamos a ver qué es esto que hay aquí Para poner a prueba a sus nuevos estudiantes El maestro Rossi tira en el bosque una piedra En la que había escrito un ideorama Un ideorama de la tortúa Le dice que el primero que la encuentre la piedra y se la traiga cenará Mientras que el otro se quedará con las ganas de comer Son Goku recuerda la piedra Pero Krilin lo engaña Y se la quita Vuelve a toda prisa para poder comer Pero le aguarda una trampa inesperada Con esta piedra Nos entrenamos Krilin y yo Teníamos que encontrarla Krilin me venció entonces Pero porque hizo trampas Mira que pasé hambre aquella noche Has desbloqueado la enciclopedia La enciclopedia se desbloquea Dándole al start Y dándole al triángulo Tenemos un trofeo Cuéntame más Se han actualizado 10 de música Bueno, aquí Lo tenemos todo ¿La música se puede escuchar? The Adventure begins Vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Vamos teniendo músicas y cositas Mola porque es como el libro Que nos han regalado en la edición especial Y la verdad es que es bastante 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 épico Hemos desbloqueado una recompensa Ya la miraremos Vale, habla con Chichi Y pídele la comida Vamos a hacer la comida Esto realmente es épico Vale, ya he terminado Aquí están nuestros almuerzos Para cuando os entre hambre Gracias, Chichi Tu comida es la mejor Nos da toda la energía que necesitamos ¿Verdad, Juan? Vale, estos son los emblemas Lo hemos visto en el episodio anterior Los emblemas se pueden colocar Y adquirir unos beneficios Cada emblema O cada personaje Tiene una característica distinta Chichi sería el emblema De la comunidad de cocina La comunidad de los guerreros Z La tenemos aquí con Goku y Juan Y hay bastantes emblemas Que vamos a ir descubriendo A lo largo del videojuego Que es lo épico, ¿no? Vamos a ver el vídeo ¿Verdad, Juan? ¡Suscintiu! Bien, pues nos vamos con Gohan Nos vamos a ver al maestro Al maestro Roshi, pero ahora mismo tengo que cortar Un momentito el directo porque creo Ha pasado algo realmente increíble Vale, ya estamos Ya estamos, ya estamos Ha habido un pequeño problema Pero ya continuamos con el gameplay Vale, básicamente nos explican aquí Tenemos que ir a la casa del maestro Roshi Vamos a ir de golpe Vale, vamos a ir de golpe A lo mejor aquí tenemos algo, eh Vale Los mapas son súper abiertos Y molan un montón O sea, el tema de los mapas a mí me encantan A ver dónde podemos avanzar hoy en la historia Porque sería esencial avanzar bastante Vale, con las moneditas estas luego con la tienda Compraremos cosillas Perfecto No, está bien, está bien, está bien la cosa Vale Vamos a ir de golpe a la tienda Vamos a ir de golpe a la tienda Kame House Hemos llegado a la Kame House La Kame House La verdad Es que mola un montón Es perteneces marciales Bueno Bulma y Grilin Hola Y este pequeñín Este es mi hijo ¿Se han quedado? Le ha puesto el nombre del abuelo Brutal Hace mucho que no ves a Krilin Voy a hablar con él Vale, vamos a ver qué es esto Vale, texto sagrado de artes marciales No tengo nada más aquí, ¿no? Vale, perfecto Pues vamos a hablar con Grilin Creo que hoy vamos a poder combatir, ¿eh? Vale Goku, ¿has entrenado últimamente? Vale, aquí nos van comentando básicamente Pues que Goku no ha entrenado lo que tenía de entrenar Y que bueno, que Que ha descuidado un poquito el entrenamiento Los entrenamientos no se deben descuidar La verdad es que tenemos que entrenar Eh, fuerte Sano Y Stronger Stay strong Con Goku ¿Has desbloqueado el manual del entrenamiento de la escuela Tortuga? Vale, vení a verme Vale, perfecto Tenemos al maestro Roshi Que es de otra comunidad ¿Vale? La comunidad del maestro Tortuga Nos lo va a enseñar ahora mismo Perfecto Comunidad de adultos Perfecto Vale Aquí nos van a enseñar básicamente El principio Las misiones secundarias Y esas cositas Que es lo que nos indica este texto Estas misiones GPS azul Son misiones secundarias Con lo cual Podemos avanzar bastante en la historia ¿Qué te pasa? Pareces agotado ¿Algo te pasa? ¿Me ocultas algo? El libro Hola Goku ¿Has visto a ese maldito Tortuga? La Tortuguita ¿De verdad lo seguís llamando así? A ver cuando aprenderás su nombre Que ya es hora Por... Madre mía Lo que está buscando el maestro Roshi Es un libro Nos da A Seleccionar La misión secundaria ¿Vale? Preciada posesión Posesión del maestro Roshi Y nos va a dar todo esto Vamos a iniciar la misión secundaria Porque a nosotros nos interesa Subir de nivel Ir subiendo de rango Ir haciendo cositas ¿No? Bueno Es tan importante para ti Supongo que debo ayudarte A buscarlo De verdad Que amable eres Son Goku ¿Qué tipo de libro es? Es un álbum de chicas en bañador Vaya No has cambiado nada ¿Verdad maestro Roshi? Buscaré en el desván Tú mira afuera Master Roshi No cambia ¿Eh? Vamos a hablar con Bulma Vale Tortuguita está en la parte de atrás Aquí por lo que veo No hay nada Vale Aquí no puedo subir Perfecto No hay nada ¿No? Por aquí Voy a observar la zona Tortuguita está ahí Pero aquí tengo un ítem Un objeto Son Goku y Bulma Ayuda a una tortuga perdida A volver al mar Para agradecerse a la tortuga Les presenta el mitaño de tortuga El maestro Roshi El maestro Roshi Le regala a Son Goku La nube voladora Y a Bulma Una bola de dragón Que lleva colgada en el cuello Not bad ¿Eh? Vale Vamos a ver donde Vale Lo ha enterrado Lo ha enterrado Pues ya voy a estar Pues ahí Vale Perfecto Ya tenemos el libro Aquí está Has encontrado la revista Para adultos Ahora esa revista Se la daremos al maestro Roshi He encontrado tu libro Maestro Roshi Lo has encontrado Eres el mejor Son Goku Perfecto Pues nada Completada la historia secundaria Felicidades Completamos experiencia Libro para adultos Pescado energético Hierba Y medalla D La medalla D La medalla D Si que no se para que significa Pero bueno Vamos ahora a las misiones principales Bueno Puedo entrenar ¿No? Al parecer Ayudante Vamos a pelear un poco Vale Esos círculos Que veis ahí Son los círculos de entrenamiento Zonas de entrenamiento Aquí se pueden adquirir habilidades Como veis Vamos a intentar conseguir Un nivel recomendado Que es dos La ráfaga de energía consecutiva ¿Vale? Tenemos una medalla Vamos a utilizar el combate Y vais a ver Como Vale Vale De momento De momento vamos bien Uy Siente que golar Te he pillado eh Vale No tengo nada de apoyo Le iba a dar ahí Fuera Lo he reventado Lo he reventado A Krillin Nuevo poder Lo he reventado Vale Pues hemos conseguido La ráfaga de energía consecutiva Vale Gasta medallas de En adquirir superataques Ya adquirida Pues ya la tenemos Creo que ya he entrenado bastante Quizás debería hablar Con la gente un poco más Vamos a continuar Vamos a continuar la historia A ver que nos encontramos aquí Porque nos podemos encontrar Algo realmente increíble Goku no está seguro De lo que hay ahí Madre mía la que se viene Madre mía la que se viene Radich Radich Se viene Radich Son Goku lo ha hecho Son Goku lo ha hecho El más fuerte del mundo Llega una vida feliz Junto a su nueva familia Que se acaba de ampliar Con la llegada de un niño Son Goku se dirige A la Kame House Para presentar a su hijo A su mentor El Master Rashi Vale Vamos a iniciar la aventura Porque tengo unas ganas Los vídeos van a ser De en torno a los 20 minutos Para que podáis disfrutarlos Luego tendremos guías Tutoriales Historias Inseguida Llega Ahí está Radich Es que es como ver la serie ¡Ojo! Su nivel de poder es una shit ¡Hala! La ha pillado ¡Fuera! Ha encontrado a Kakaroto Me parece O a Piccolo Vale A Piccolo Ha encontrado a Piccolo Me gusta que las sagas No sean tan cortas Sino que sean largas ¡Radich largo! Vale Ahora manejamos a Piccolo Nos van a enseñar a volar aquí Vale Perfecto Nos van a enseñar a volar ¿Hay pisiones secundarias o algo? No ¡Ay! Vale Me ha pillado un robot Vale Piccolo Piccolo ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Piccolo ¡Esto es rudo! Vale No 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 Vale chicos Pues experiencia ganada 20 Vale Orbes Vale Vamos a inspeccionar un poco la zona Porque podemos volar Porque podemos volar y todo eso Y la verdad es que es realmente increíble Podríamos inspeccionar la zona En busca de las esferas Vale 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 Pues Radich ha aparecido Gente Radich está a la espera De De bueno De que De que conozca Supongo a Goku ¿No? Y todo eso Chicos Vamos a dejar el episodio aquí 20 minutillos Yo creo que está Está bastante bien O sea Mierda Vale La combinación Vale Estamos al nivel 1 Con Piccolo Vamos a subirlo un poquito Vamos a subirlo un poco Porque al 1 no hacemos nada Al 1 no hacemos nada Vale Perfecto Pues chicos Vamos a dejar el episodio aquí ¿Vale? 20 minutos Yo creo que está genial Yo creo que os no lo hemos pasado Muy muy bien Y en el siguiente episodio Pues bueno Piccolo se va a enfrentar a Radich Y Piccolo va a mirar a ver Que es lo que Que es lo que le saca Al señor Radich No olvidéis Dejar vuestro like No olvidéis De que estamos en Twitch Jugando la historia Vamos un poquito más avanzando Y estamos en PC Que la versión de PC También está Muy muy bien Y había que probarla Y nada chicos Nosotros a la espera De seguir con la Con la saga A ver que quiere este Con la historia Y es un placer estar aquí Y poquito a poco Poder disfrutar De esta De esta aventura Porque la verdad es que Es brutal Muchas gracias por estar aquí Y os dejo Con este pedazo De Combate Hasta la próxima Sayans Chao 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 ¡Suscríbete!